... El stand de la región de Murcia en Fitura acogió este viernes la presentación de la oferta turística de los municipios. El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, durante la presentación San Javier es Destino, subrayó como nota distintiva su oferta complementaria al turismo de sol y playa, en la que destaca la cultura con sus festivales internacionales que complementan la temporada veraniega, así como los deportes náuticos y de golf sin olvidar la gastronomía. Asimismo, Luengo adelantó que el Ayuntamiento prepara un festival aéreo para la primera semana de mayo, fecha que se pretende institucionalizar para repetir cada año un evento de estas características en el marco de la tradición aeronáutica del municipio. Lo que vamos a poner en marcha este año es un festival que siempre se realice el primer fin de semana del año, que sea una cita que conozca toda Europa, como pasa en otros lugares, y que puedan disfrutar de ese airshow como un producto regional, que como saben nuestros amigos y vecinos de San Pedro del Pinatar o de los Alcázares o de Torre Pacheco, es un festival que genera grandes oportunidades, todos los alojamientos turísticos se completan y es un producto de región, es un producto de región que tenemos la fortuna de hacer aquí. También nos acompaña hoy el que va a ser el director de este festival internacional aéreo de San Javier, Pablo González, que tiene una amplia y dilatada carrera, experiencia en este tipo de festivales. Precisamente el pastel de cierva, uno de los productos gastronómicos más significativos, vuelve un año más a Fitur, como cada edición desde hace años. Será este sábado y domingo días en los que la feria abre al público general. La noche previa a la celebración del día dedicado a los municipios de la región, el alcalde recogió en Madrid las 11 Q de Calidad Turística y la S de Sostenibilidad Turística, que han recibido 11 playas de Santiago de la Ribera y la Manga del Mar Menor. La entrega tuvo lugar en la denominada Noche Q, la gran gala del turismo que cada año convoca el Instituto para la Calidad Turística de España en el marco de esta feria internacional. La gala se celebró en el Palacio de Cibeles, en Madrid, presidida por el ministro de Turismo, Jordi Ereu, y el presidente del ICTEC, Miguel Mirones. Los dos distintivos que gestiona el ICTEC tienen como objetivo reconocer a empresas y organizaciones turísticas que apuestan por prestar sus servicios con los máximos estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad. San Javier suma a las 11 Q y S de Calidad y Sostenibilidad obtenidas por las playas otras dos otorgadas a las oficinas de turismo municipales. La historia esperando ser explorada.